El FBI continúa en espera de interrogar al sospechoso de los atentados de Boston que seguía en estado grave, mientras el FBI está siendo criticado por no haber previsto el hecho. De acuerdo con CNN, el joven de 19 años estaría intubado y bajo sedantes. La CBS informa por su parte que el joven tenía dos heridas de bala y había perdido mucha sangre. Después de una persecución de 24 horas, la policía detuvo la noche del viernes a el segundo sospechoso que estando muy herido se había ocultado en una lancha en un jardín de una casa. De las personas heridas, 180, 57 permanecen internadas. Dos se encuentran en estado crítico. El sospechoso tendrá derecho a un juicio justo, pero ¿debemos ser autorizados a interrogarlo? ¿Esto quiere decir torturarlo? Pues creo que la ley patriótica, que así se llama, permite ciertas formas de tortura como el ahogamiento, el semi-ahogamiento. ¿Bajo la mirada de defensores de los derechos humanos o en este caso no cuenta eso? No se permite acceso a nadie que no sea de la policía. Los acosados de delitos de terrorismo pierden toda, toda garantía, absolutamente toda. No hay que leerles derechos, no hay que permitirles abogado, no hay que permitirles que se comuniquen con la familia. Aislados totalmente, ellos y la policía nada más. Bueno, se señala que el interrogatorio, así entre comillas, porque suponemos que también entrará la tortura, es para descubrir futuros atentados y organizaciones terroristas con las que él tuviera alguna relación o conocimiento simplemente. Las autoridades rusas, ahora es lo que se sabe, en 2012, el año pasado, habían pedido al FBI que siguiera de cerca a este joven tras haber recibido información de que era partidario de un islam radical y creyente ferviente y que había drásticamente cambiado en 2010. En 2010, según la policía, no había detalles comprometedores y por eso disminuyó la vigilancia. Hola, Alerta. Bueno, pues sin duda la policía rusa sabe mejor de este asunto que la de Estados Unidos, que ya se le han metido varios goles. Pues hay que recordar que también cuando los atentados de las Torres Gemelas hubo ese descuido, hubo esa inercia. Autocomplacencia y un poco de apatía ante una amenaza que pasa el tiempo y se va calmando el temor. Y ya se dejan pasar. Pero en aquel caso eran hechos concretos que hubiera sido muy fácil seguir y eliminar. En este también fue un reporte autorizado por Rusia que les dijo pongan atención, pero ellos dijeron no, pues este ya es gringo, voy a dejar el término, ¿no? Ya hace 10 años que vive aquí, le gustan las hamburguesas, vive feliz, su familia aquí ha hecho su vida. Pues por eso no se preocuparon y eso es lo que están acusando ahora. Que ya salió a la luz este caso, la negligencia, que es lo más grave. Y sí, no sé si lo van a torturar, pero no pudieron ni entrar a su casa. De tantos explosivos que había, tuvieron que explotarla y luego entrar, hacerla explotar. En más información sobre estos hechos, según publica el diario Boston Globe, el asesino de 19 años que fue capturado el pasado sábado presenta una herida grave en la garganta. La policía sospecha que él pudo haberse disparado un tiro en la boca por la herida que tiene en la parte posterior del cuello. Funcionarios han revelado que ha recuperado la conciencia, por lo que las autoridades han intentado comunicarse con él y lo han conseguido por vía escrita. Aunque no han dado a conocer el contenido del interrogatorio. Lo que tú decías, Dora. Así es. Pues probablemente al ver que su hermano ya estaba muerto y que iba a recaer en él toda la responsabilidad, intentó no provocarse una herida que lo dejara en un mutismo total, sino suicidarse. Pero, bueno, el capricho no se cumplió. Y es peor la secuela que la muerte, porque si el que tiene la posibilidad de hablar, de comunicarse, vive un infierno en la cárcel, imagínate el que no puede. Y que además es responsable de tres muertes de muchas personas que no tenían necesidad, pero que de aquí en adelante van a usar una prótesis y apestado y sin hablar. Por eso no intenten suicidarse. Si lo van a hacer, háganlo bien. O no lo hagan. Pero las secuelas son brutales. Salvo los que explotan con bombas que llevan adheridas al cuerpo, no hay musulmán que se suicide. Yo en lo personal soy muy poco creyente de la versión que están dando en Estados Unidos por una razón. Todos los grandes atentados han quedado en un misterio terrible. Y en este caso, pues me estoy temiendo que vamos orientados hacia algún día dudar de qué fue lo que pasó. Recuerden el caso del 11-S de las Torres Gemelas, que hubo tales indicios anteriores y tanta información que tuvo el propio FBI, que incluso hubo por ahí algún audaz que escribió un libro revelando la complicidad del FBI o por lo menos la omisión. Hubo unos que dijeron, va a haber un atentado esta semana. ¿Cómo? ¿En qué se basan? Cada seis meses hay un problema grave en Estados Unidos. Pácatelas que se sucede el hecho. Y entonces ahora son la sensación en esos medios de internet y esas cosas, porque lo predijeron. Dicen, es que aquí en Estados Unidos cada seis meses se programa un atentado. O lo dejan pasar, o lo hacen ellos, para incrementar el gasto en seguridad en algunos factores que intervienen ahí. La industria de armas es mucho dinero lo que vale en Estados Unidos. ¿Autoatentado? Esa es la versión que dan ellos. Yo no tengo ninguna fuente más que esa. Bueno, si todos son autoatentados, entonces, ¿qué le dejan a los que realmente desean cometer atentados? No dice autoatentados, dice que los dejan pasar. Esa es que se voltean para un lado y los dejan ocurrir. Eso fue que sí. Porque eso pasó con el informe que tenía el presidente Bush en su escritorio. Que, por cierto, corrieron al autor. Donde decía, este mes va a haber atentados. Actualmente hay dos preocupaciones de los grupos muy de derecha de Estados Unidos. Uno de ellos es la ley migratoria. Y suena feo, pero creo que los grupos de ultraderecha gringos le tienen echada la mirada a los mexicanos. No a otras inmigraciones. Están agradecidos con los italianos, con los escoceses, etc. Pero los mexicanos somos una plaga. Somos realmente, como decías, vacilos patógenos. No, pero la cosa no va por ahí. Sino que otros que amenazan la seguridad en los Estados Unidos, terroristas, pues, de plano, utilizaran a México como trampolín. No que el mexicano tenga esa idea. Sino que cualquier otro país o facción quisiera hacerlo algo. Pensaría en que el ingreso sería mucho más fácil a través de México. Eso se manejó desde el 11-S con bastante certeza, por cierto. Pero en este caso concreto también está concurriendo la cuestión de la discusión de la ley de armas. Y, perdón, los sujetos superarmados de ese país no se van a quedar quietos ni van a permitir que se modifique la ley. Sí, pero todos los autores de los atentados más importantes en Estados Unidos han entrado por Nueva York. O han llegado al aeropuerto Kennedy en Nueva York. Ninguno ha pasado por la frontera de México. Con más razón hay que intentarlo porque esa frontera está menos vigilada. Y, sobre todo, cuando vemos que en el Suchate hay cero vigilancia, acaban de agarrar a unos pakistaníes. Indios y nepalenses. Bueno, Nepal. Sí. No, no, no creo. Es más, yo creo que es la frontera más vigilada del mundo, la que hay entre México y Estados Unidos. Ah, carajo. Sí, dicen que sí. Sí. No, 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 no.